Yo creo que sí es importante hablarlo y ponerles el ejemplo fundamental para que entiendan esa gran mentira que vive. Cuando usted tiene que escoger entre basura, basura y otro tipo de basura, no hay ningún tipo de esperanza política que de verdad elimine la basura. Lo que te están diciendo es que no estás escogiendo absolutamente nada, te están mintiendo de una manera descarada. Eso que acabamos de vivir en Ecuador es parte de esta demostración. No tienes para dónde coger, lo único que te voy a ofrecer son distintos tipos de porquería. Elige la porquería que más te guste. Como la porquería va a ser rechazada por mucha gente, la porquería que cuenta con clientelismo es la que gana. Los países tienen que terminar de comprender, los pueblos latinoamericanos en especial, tienen que terminar de comprender que se ha usado a la democracia para destruirlos. Es duro entenderlo porque cuando uno señala los problemas que significa la democracia entendida desde el punto de vista electoral y el proceso del desarrollo de las masas para obtener poder a través del esquema de votación, deberían determinar de comprender a qué pertenece toda esa estructura política, comprender cuál es la ideología, la metodología, el destino que lleva esa estructura política. Y el ciudadano debería empezar a ser más serio con respecto a eso. Hay una cosa que es muy importante con respecto a la labor del ciudadano hoy. Antes era más fácil la conducción general de la sociedad debido a los medios de comunicación. Hoy las sociedades por fin tienen dudas. Y si bien la internet no llega a cada uno de los pasos, al estar el mensaje tan disperso y al estar todas las distintas vocerías que salen del margen tradicional de una manera dispersa, muchas veces no logra cuajar. Por eso es que es muy importante para que la gente que entienda la necesidad de recuperar su país entiendan que lo más importante de cada una de estas cosas es despersonalizar, entender que tienen que ayudar a identificar cuál es el problema general por lo que pasa esa sociedad para poder hacer el llamado despertar general. La noticia quizá terrible o el punto de destacar en cada una de estas cosas y es la parte a la que por lógica a todos nos debería asustar, es entender que ese despertar en ningún momento pasa por juego democrático. Es complicado aceptarlo, pero es parte de la realidad. Tú sabes que uno de alguna manera quiere entender la historia para poder hablar de dónde estamos caminando. Era muy importante porque los griegos que hablaban de la democracia en esos tiempos, pero lo que aclaraban los pensadores era una cosa que aquí no se nombra porque podría ofender a muchos millones de personas. Es el caso que la democracia sirve cuando hay gente pensante. La gente, cuando hay gente que no razona, que no actúa, la democracia no funciona. Y a su vez, el mundo que está manejado por distintas fuerzas económicas y políticas, piensa que ciertas sociedades como puede ser Libia, como puede ser Irak, como puede ser Siria, como puede ser todo ese mundo, los palestinos, o como son los árabes, piensan de que yo puedo trasladar lo que yo creo que está funcionando, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, en algunos países, funcionaría en el mundo árabe o funcionaría en Venezuela o funcionaría en Cuba. Y entonces nosotros creemos que, como aquí, con las condiciones que se tienen en un momento en particular, sí, podríamos decir que hay tiempo para pensar y que hay tiempo para educarse, que hay tiempo para adelantarse en el avance del mundo, pero individuos que fueron criados como los cubanos, como los, no los venezolanos porque tuvieron un tiempo de libertad, o como la gente de Libia, o como los palestinos, o como en Irak, que son pueblos que siempre no pensaron, fueron dominados por los jeques, fueron manejados por el mandamás de las distintas tribus. Y no porque a mí se me ocurre ir para allá con soldados, o decir ustedes tienen que cambiar, o ponerle una escuela, ahora, esta gente va a cambiar, porque lo que genera esta gente, a sus hijos, es hacer gente dominada por la antigüedad, porque sean sumisos, porque tengan, no sumisos porque no sean capaces de agarrar a un animal y matar a otros, porque nosotros somos capaces de también hacer asesinos, nosotros tenemos ejércitos que son asesinos para afuera, en todos los países. Entonces, en dos o tres meses lo transformamos en una mente que puede matar a otros. Claro, un beneficio del país no es un asesino, pero ya después queda con la inclinación de matar, o los límites de no tener ese freno. Y yo me pregunto, ¿a dónde se fue el balance del mundo, no? Porque, digo yo, ¿dónde están los tipos que dicen que la democracia? Si andá a ponerle democracia a los árabes, a ver si funciona. Por lo visto parece que nunca funcionó eso, y no va a funcionar tampoco. Entonces yo me pregunto, ¿y qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos hablando? Profe, yo creo que hay varios, hay varios, usted fue una idea amplia que tiene dos espacios que quisiera generar allí un par de puntos importantes. La democracia no tiene sentido si existe el control electoral que existe hoy. Entonces, más allá de que exista gente pensante, más allá de que exista gente ignorante en el desarrollo del voto o todo lo demás, tan solo es masa que va a poder ser manipulada, y el nivel del voto cambiará hacia donde se desee. Entonces, el control electoral, y más cuando llegamos al concepto del voto electrónico, o todas y cada una de las manipulaciones que existen hoy con respecto a la estructura electoral y el manejo del voto, hace que la democracia también tenga un sabor a que no sirve porque el punto electoral no tiene voluntad real. El otro proceso está en la otra parte de su posición, profe, por respecto a las sociedades pensantes y cómo esas sociedades que tuvieron o vivieron en libertad o han vivido en libertad cualquier cantidad de años, pudiesen sentir que pueden prevalecer o responder de alguna manera distinta a cómo responden las sociedades que han estado durante tantos años subnubadas. Sobre todo en este caso estamos hablando del proceso musulmán, del proceso islámico. Lo increíble de todo esto, y es que ahí es en donde viene el problema, es cómo Europa, ese espacio tan gigantesco de sociedad supuestamente evolucionada, ha sido penetrada precisamente por ese proceso islámico. Y han tenido que ceder en sus libertades, hasta el hecho de poder ser libres en cuanto a su fe, para que la estructura musulmana se sienta cómoda y siga penetrando y cambiando el quehacer del europeo promedio. Entonces pasamos allí a ese punto. Son las sociedades los que están avalando cada una de estas situaciones. Y usted me preguntaba allí a dónde se fue, cómo llegamos aquí todo esto. Llegamos por una palabra que a todo el mundo le suena muy linda y en realidad es muy linda y importante que ha sido tan increíblemente perjudicial como el entendimiento mismo de la democracia en la actualidad. La tolerancia. Se ha hecho tolerar todo lo antinatural, lo que va a encontrar de tus costumbres, principios, lo que va a encontrar de tu familia, lo que va a encontrar de la economía, lo que va a encontrar de la vida, lo que va a encontrar del desarrollo, lo que te va a encontrar en contra de absolutamente todo. Todo se ha llamado a ser tolerado. Entonces todo lo malo se ha impuesto sobre lo correcto. Entonces tenemos años deformando a la sociedad al máximo. Le hemos deformado para que la sociedad no luche por lo que se creció, por lo que alimentó, por lo que hizo posible su estilo de vida. Y se da hacia lo que lo destruyó. Y se da aplaudiendo lo que es más grave. Entonces eso va más allá de la decisión de la sociedad. Es quiénes le inculcaron a la sociedad ese cáncer. Por eso es que el llamado a despertar siempre va mucho más allá del asunto político. Hay que entender todo el proceso y cada una de las situaciones de cómo nos van afectando. Hay que aceptar realidades que pueden resultar incómodas. Hay que detener su segundo al leer el Corán. Hay que detener su segundo al leer la Biblia. Y cuando usted lee las dos cosas, ve que sociedad evolucionó para el manejo en sociedad y que sociedad todavía decide que el infiel le quiere matar. Entonces, la gracia de cada uno de estos puntos y de entendimiento de esa realidad va en base a las élites que gobiernan y generan el pensamiento colectivo para que sean los pueblos que entienden hasta cuándo han sido manipulados. Porque ese ejemplo que usted acaba de colocar es parte de esa realidad. Aquella sociedad que siempre estuvo subyugada está avanzando subyugada dando a la sociedad que imponía la libertad.